Te presento a Familia Schweders, la edición limitada de este Pinot Noir, 100% Pinot Noir patagónico. Este vino estuvo en contacto con la barrica en una crianza de aproximadamente 24 meses, el 100% del varietal. De intensidad media, buenos reflejos, limpio, brillante, aromas a ciruela, a frutos rojos, la vainilla, el ahumado de la madera, levemente representado. En boca es elegante, equilibrado, con taninos dulces, que invita a acompañarlo con alguna pesca típica de la zona. Algunos quesos blandos, carnes blancas, equilibrado, elegante. Te invito a que descubras la cepa emblemática de la Patagonia a través de la edición limitada de Familia Schweders.